Nos encontramos ahorita en la Academia Estatal de Seguridad Pública con un total de 50 elementos que ya van a iniciar a prepararse en cuanto termine el reclutamiento para poder fortalecer el esquema operativo de la CIPUL en el Estado. Pero además a partir de mañana vamos a lanzar una convocatoria en el municipio de Bocoina para que aquellos jóvenes que cumplan con los requisitos y aprueben los exámenes pertinentes puedan integrarse también a las filas de la Policía Estatal con una perspectiva regional toda vez que el señor gobernador ofreció al municipio de Bocoina en toda la región 30 elementos de la Policía Estatal Preventiva y que bueno, pretendemos que una parte importante de ellos sea de ese municipio. ¿Los 50 elementos que están ahorita, cuándo saldrían? No, apenas estamos en el proceso de reclutamiento. Ya estamos a punto de terminar ese proceso de reclutamiento para que puedan iniciar su entrenamiento en unas dos semanas. El entrenamiento consta de 1.200 horas, 1.200 horas de entrenamiento, de trabajo en aula y técnico operativo en cancha. Van a estar trabajando por 1.200 horas, estamos hablando de 6 meses de trabajo, entonces en 6 meses estaremos hablando de que esté egresando esta generación de 50 elementos que va a venir a fortalecer el esquema de trabajo de CIPUL en todo el Estado.